Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche ni pasión Olvídate del roche del amor Y déjate caer en la tentación No llames en la noche ¿Qué son los deseos para ti? ¿Qué vas a hacer si no estoy ahí? ¿Te la vas a pasar pensando en mí? ¿Qué me vas a matar? ¿Vas a matar? Mi alma cansada de llorar, te voy a buscar en tu aura Te vas a encerrar, ya no tengo esa jaula Encontré la llave, pude tonar todo el alba Me miraba a la calle, pude tonar todo el alba Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del roche del amor Y déjate caer en la tentación Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del roche del amor Y déjate caer en la tentación Y déjate caer en la tentación Te juro, ya no hay nada de caso Es que entre los dos ya no hay caso Solamente en brujo pactado Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del roche del amor Y déjate caer en la tentación Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del roche del amor Y déjate caer en la tentación Te juro, ya no hay nada de caso En mi corazón En la tentación En mi corazón Y déjate caer en la tentación Mi corazón En la tentación En la tentación